Dime, 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 Genderman, Quileo No entiendo por qué, te fuiste alejando Mientras más unidos estemos, más fuertes seré No entiendo por qué, te fuiste alejando Mientras más lejos estemos, más vibración perdemos Dime que tú ganas presionando a la amistad Dime que tú ganas hablando de los temas Dale amor al que necesite de verdad Dale amor, no importa quién sea Dame tu mano, toma la mía Rasta farra y es real Y no es ninguna fantasía No, 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 no No entiendo por qué, te fuiste alejando Mientras más unidos estemos, más fuertes seremos No entiendo por qué te fuiste desalejando Mientras más lejos estemos, más va y te yo me voy a dar Un amigo fiel es un barquito de papeles que te llevan a pegar por el camino del ya La amistad es mucho más de lo que tú pensaste Y te dejaste engañar por el demonio Y te cautivo el odio Y engañar por el demonio Y te cautivo el odio No entiendo por qué te fuiste desalejando Mientras más unidos estemos, más fuertes salemos No entiendo por qué te fuiste desalejando Mientras más lejos estemos, más vibration perdemos Acércate y ya verás Una vida en celas y ahí No aparte el amor por tus tropiezos No, 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 no Lo entiendo porque te fuiste desalejando Mientras más lejos estemos, más vibration perdemos Bendiciones, raíces vivas Rastafel Genderman, quien leo, recuérdalo Suena eso, la voz music, Rastafel Bendiciones 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 Gracias.